Hola muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, en esta ocasión vamos a ver hasta ahorita el mejor lugar que he encontrado y lo que me han comentado algunos amigos de donde farmear los huevos, y en este caso es en catacumbas en el evento anterior los huevos se regeneraban pero a partir de este año ya hicieron las modificaciones y la única forma de que se regeneren los huevos es salir del mapa y volver a entrar pero aquí les voy a mostrar las cinco ubicaciones de los huevos que aparecen, que es lo más fácil y más rápido de farmear el primer huevo aparece aquí, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ok? así que vamos a dar una corrida para que vean donde aparecen los primeros huevos, aquí está el primero vamos aquí ok, vamos por el segundo ay, me equivoqué, hacia acá aquí hacia abajo, aquí está el segundo huevo ok vamos vamos aquí vamos hacia esta parte de acá aquí está el tercer huevo vamos tercer huevo aquí aparece el cuarto huevo y el quinto huevo aparece aquí ahora en el evento anterior del año pasado pasaban exactamente 59 segundos y volvían a regenerarse los huevos ahorita ya no ahorita para regenerarse los huevos tienes que salir y volver a entrar al mapa entonces salir y volver a entrar ok y esto es así repetirlo ya que no hay otra forma hasta ahorita que he encontrado que sea fácil de de conseguir los huevos así que amigos, si les sirve este video espero que los disfruten y les sirva ahí y bueno sin más por el momento me despido cualquier cosa estamos al pendiente ok hasta la vista chao y 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